La Catedral de San Isaac, oficialmente Catedral de San Isaac de Dalmacia, es una catedral ortodoxa rusa erigida en el siglo XIX en la ciudad de San Petersburgo, la más suntuosa y grandiosa de las iglesias de la ciudad y uno de los monumentos neoclásicos más interesantes de la arquitectura rusa del siglo XIX. Fue diseñada por el arquitecto francés Auguste Montferrand y fue construida desde 1818 hasta 1858. La catedral se encuentra en la plaza del mismo nombre y la de los decembristas y tiene una de las cúpulas más grandes del mundo, siendo la segunda iglesia ortodoxa oriental más alta después de la Catedral del Cristo Salvador de Moscú. Desde 1931 se ha convertido en un museo. Es visitada actualmente por aproximadamente un millón de turistas cada año. Suscríbete y dale like si te gusta el contenido. Anteriormente, en la zona del Almirantazgo existió una pequeña iglesia de madera dedicada a Isaac, monje, a la que sustituyó otra de piedra, que quedó inservible a mediados del siglo XVIII. Por último, a comienzos del siglo XIX se decide levantar la nueva catedral. Participan en el concurso destacados arquitectos de aquella época. Sale vencedor el joven arquitecto francés Auguste Montferrand. Los andamiajes para la Catedral de Saint Isaac fueron realizados por el ingeniero español Agustín de Betancourt. Las obras se prolongaron desde 1818 hasta 1858. La construcción comenzó en 1818. Antes de demoler el edificio anterior, se consolidó el suelo debido a que la ciudad está construida sobre un terreno muy pantanoso. La operación fue muy larga y compleja. A los 11.000 pilotes de pino alquitranados de la cimentación anterior, se añadieron 13 000 más, con un diámetro de 25 centímetros cada una. Las losas de granito se colocaron directamente sobre los pilotes y fueron cubiertas con losas de piedra caliza. Las cimentaciones tienen un grosor de 14 metros. Fueron necesarios 10 años de sentar las bases y 125.000 trabajadores participaron en su instalación. Dado que tenían que conservar los muros de la vieja iglesia, se observaron algunos asentamientos irregulares después de la colocación de los cimientos. Después de que apareciesen algunas grietas en las paredes, se tuvieron que suspender los trabajos y demoler las partes restantes del edificio anterior. El director de las obras fue el arquitecto suizo Domenico Adamini, 1792 a 1860. En la decoración de la Catedral de San Ishaac se emplearon 43 tipos de minerales. El zócalo fue revestido de granito, el interior de la catedral, paredes y suelos de mármoles rusos, italianos y franceses, las columnas del retablo fueron revestidas de malaquita y lapislázuli. Para sobredorar la cúpula de 21,8 metros de diámetro, se emplearon cerca de 100 kilos de oro. Adornan la catedral casi 400 obras entre esculturas, pinturas y mosaicos. Tiene capacidad para 14.000 personas. Después de la Revolución Rusa de 1917, los elementos decorativos de oro y plata fueron quitados. Sin embargo, seguían celebrándose los oficios religiosos hasta 1928, cuando la iglesia fue definitivamente cerrada. En 1931 en el edificio de la iglesia fue abierto el Museo Antireligioso. En los años 30 en la Unión Soviética eran muy populares los desfiles de los atletas que se organizaban en la plaza delante de la catedral, entre las columnas de la cual los deportistas presentaban sus programas. Durante la Segunda Guerra Mundial la cúpula de la catedral fue pintada de gris. El edificio de la catedral servía como el almacén de los objetos de los museos de Leningrado, mientras las familias del personal de los museos vivían en su sótano. En 1948 la iglesia se convirtió en el Museo la Catedral de San Isaac. Desde 1990 allí volvieron a celebrar oficios religiosos. Ahora, hay discusión sobre la posibilidad de devolver la catedral a la iglesia ortodoxa rusa. Los visitantes pueden ir de excursiones organizadas por el museo para saber más sobre sus decoraciones, esculturas y temas bíblicas presentes en las imágenes de las pinturas de la catedral. Además, se puede subir a la terraza panorámica encima del techo de la iglesia para disfrutar de las vistas de la ciudad desde 43 metros de altura. La Catedral de San Isaac es una joya arquitectónica que combina historia, arte y religión y su visita proporciona una experiencia fascinante en el corazón de San Petersburgo. La Catedral de San Isaac